No debemos detener en quienes tienen las responsabilidades por la crisis de seguridad que tenemos ahora, porque es muy incómodo recordar cuando se rechazó el presupuesto de carabineros para sacar al general director, cuando se respaldaba a quienes atacaban violentamente a nuestra fuerza pública en las calles. Es desagradable recordar cómo los fiscales de cierto sector político han hecho de la guerra contra carabineros y los oficiales de policía de las Fuerzas Armadas una parte esencial de su labor. Es naturalmente desagradable también recordar cómo se atacó, se hicieron acusaciones constitucionales contra los ministros que estaban a cargo de la seguridad en su momento. Es muy desagradable recordar que hasta cierto punto trataron de hacer implosionar la seguridad del país porque querían tomarse el poder. Entonces no lo recordemos. Pero podemos ahora considerar lo siguiente. El artículo 32, número 20, nos dice lo siguiente. Que una de las labores del Presidente de la República es cuidar de la recaudación de las rentas públicas y decretar su inversión con arreglo a la ley. Eso significa también de la mano de la ley de presupuesto. El 2% está destinado para decretar, para atender necesidades impostergables derivadas de calamidades públicas, de agresión exterior, de conmoción externa o de grave daño o peligro para la seguridad nacional o del agotamiento de los recursos destinados a mantener servicios que no puedan paralizarse sin perjuicio serio para todo el país. Ahora, señora Presidenta, aquí se ha pedido el 2% para la catástrofe de salud donde están muriendo 50.000 personas sin atención en lista de espera. Se ha pedido para las víctimas de los incendios. Se ha pedido para cuánta catástrofe ha afectado a este país. ¿Cuántos 2% podemos sacar del bolsillo sin que de una vez por todas este Ejecutivo se haga cargo que tiene que redestinar recursos y tiene que optimizar la gestión del Estado? Efectivamente hay que aumentar y con mucho la inversión en seguridad. Pero eso significa también tener una actitud proactiva en la materia y eso lo queremos ver reflejado en la ley de presupuesto. Son 1.600 millones de dólares el 2%, no mucho más que eso. Y la verdad es que no es un presupuesto que se pueda asignar de manera permanente. Entonces tampoco sirve para la planificación de largo plazo. No sirve para la contratación en el largo plazo de más personal para las fuerzas de orden. Entonces, señora Presidenta, seamos serios, seamos responsables en esta materia. Si aquí se requiere un cambio de política, se requiere que el Ejecutivo deje de gastarse la plata en lesera, en cuestiones ideológicas, en una mala gestión, en mala administración, donde solamente en el sector salud se pierden 40% de los recursos en administración y despine los recursos a donde tienen que ir. Y por otro lado, que haga también lo que tiene que hacer, como es, por ejemplo, cerrar la frontera con la República Bolivariana de Bolivia. Porque por ahí, esa es la herida abierta en nuestro flanco, pero no existe la voluntad política de nuestro gobierno de tener el contrabando de drogas, armas e ilegales desde la República de Bolivia. Y ahora nos dicen los parlamentarios de gobierno, que son por lo demás los que pueden también impulsar esto a nivel de presupuesto, nos dicen, no, destinemos el 2%. Y yo les pregunto, bueno, ¿qué es el 2%? ¿Cuántos 2% nos van quedando a estas alturas? Si la cantidad de catástrofes que se supone que se tienen que enfrentar con este 2% es limitada a estas alturas. ¿Y por qué? Por la mala gestión del gobierno. Y entre otras cosas, por su sediciosa gestión cuando fueron oposición. Esa es la palabra. Pues respaldaron un movimiento sedicioso contra un gobierno democráticamente elegido. Y por lo demás, los mismos que ahora respaldan a un gobierno que no ha sido democráticamente elegido y que suprime y reprime las legítimas protestas democráticas en Venezuela. Entonces, señora presidenta, ¿cuántos 2%? ¿Cómo podemos respaldar esto? ¿Y qué pasa si tenemos un terremoto? ¿Y qué pasa si tenemos más incendios? No, esto tiene que ser una solución definitiva. Y la solución definitiva viene de la mano de una ley de presupuesto que se haga cargo de las necesidades de seguridad de este país. Y viene también de la mano de una política exterior y de una política de seguridad que se haga cargo de que nosotros tenemos que solucionar el problema de la inmigración masiva en la frontera. Y no cuando ya los delincuentes están entre medio de nosotros matando a nuestros conciudadanos.